Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias de políticas públicas y ciudadanía. Para eso hemos invitado a un experto en el tema. Él es el doctor Pablo Méndez. Él es catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, específicamente del Departamento de Salud Ambiental. Doctor Pablo, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo para esta entrevista. Saludos, ¿cómo estamos? Buenos días César, buenas tardes a todos. Gracias doctor. Doctor, hemos visto que los candidatos le dicen a la población no salga de su casa, protéjase del COVID-19, cuide a los demás, pero igualmente hacen eventos multitudinarios electorales que inciden en el contagio, no solamente en la población, sino también en los altos cargos gubernamentales. Usted es de la opinión salubrista, ¿cómo analiza esta situación? Sí, mira, muy buena pregunta. Sin duda hemos observado cómo desde marzo muchas de las estrategias fueron dirigidas a minimizar la aglomeración de personas, tanto en entornos cerrados como en entornos abiertos. Y prácticamente fueron medidas en su inicio de muy buena intención y que sin duda tuvieron un impacto positivo en disminuir la tasa de contagio, la rapidez del contagio, ¿verdad? Que no tengo duda de que salvaron vidas. Sin embargo, luego estuvimos viendo cómo ocurrieron contradicciones entre un mensaje gubernamental en el cual mientras se estaban cerrando actividades, tanto exteriores como interiores, se mantenían activas las diferentes campañas políticas, convocando a grandes multitudes de personas, gran cantidad de personas, sin ningún tipo de control. Y eso pues repercutió lamentablemente en que haya muchos contagios, no solamente se observa en la cantidad de personas, sino que también se dispararon los casos dentro de la comunidad política de Puerto Rico. Y eso también se observó, ¿verdad? En los diferentes partidos empezaron a confirmarse los casos, personas con casos confirmados de COVID. Lamentablemente, pues de nuevo, un mensaje que se le estuvo diciendo a la población de mantenerse aislado, distanciamiento social, distanciamiento físico, protéjanse, no vayan a tal sitio, no se aglomoren en persona, eviten las visitas familiares. Y sin embargo, se estuvo convocando para que participaran en caravanas políticas y en eventos políticos. Perfecto, doctor. ¿Usted cree que ahí hace falta conciencia, no solamente de los candidatos, sino también de la ciudadanía, en preservar la salud pública? Sin duda, sin duda. Algo que siempre se estuvo debatiendo, y aquí se construyó y se diseñó todo un tax form médico en el cual estuvieron defendiendo que se establecieran políticas de educación ciudadana. Tuvimos seis, siete meses, llevamos desde marzo que estuvimos en los lockdowns, en los encierros y en los cierres de actividades cotidianas, pero carecíamos de información educativa, carecíamos de esa campaña, de esa inversión en la que pudiera haber un beneficio social en los cambios de actitudes de las personas. Más allá de proveer datos e información de número de camas, número de muertos, número de contagios, la curva aumenta, disminuye posibles factores de riesgo. La campaña educativa sobre prevención. La campaña educativa sobre qué actividades son las de menor riesgo y las de mayor riesgo. Fuera de lo que diga la orden ejecutiva. La orden ejecutiva sencillamente es un mandato que te restringe ciertas actividades. Desde marzo se creó todo un task force médico, un equipo de trabajo de asesores científicos, médicos, epidemiólogos de salud pública, de diferentes componentes de la salud. Y eran asesores hacia el gobierno de Puerto Rico en las tomas de decisiones que se llevaban a cabo. Y ese grupo de trabajo desde un inicio y muchos otros ciudadanos habíamos estado enfatizando en la necesidad de educar a las personas en medidas de prevención, preparación, factores de riesgo, actividades de riesgo de diferentes sectores. En las cuales esa campaña educativa nunca salía. Empezaba a salir, pero a través de, pues, por programas privados. Esa campaña masiva que se esperaba y que se necesitaba que fuera liderada por el gobierno de Puerto Rico apenas está empezando ahora, seis meses después de que cuando empezamos con los primeros cierres en Puerto Rico. Lo que sí hemos sido quizás efectivo es notificando sobre el número de casos confirmados, el número de muertos, el número de camas. Todos los datos, lo que son números. Pero en eso, pues, siempre se ha mantenido la información activa. Pero el pueblo necesita mucho más allá de sencillamente decir cuántas camas hay disponibles, cuántos casos confirmados y cuántas muertes están ocurriendo. El pueblo necesita información sustancial que le permita tomar decisiones instruidas, ¿verdad? Y tener la información necesaria para tomar las mejores decisiones sobre las actividades que voy a estar llevando a cabo. Y para eso hace falta educación. Perfecto, doctor Luzo. Ahorita has mencionado algo muy importante y era el tema de la prevención. Precisamente en ese sentido me gustaría saber cómo están manejando las estrategias públicas en Puerto Rico para que la población desarrolle estrategias preventivas, no solo contra el COVID, sino todo el tema relacionado a la salud, a la preservación de la salud. Mira, eso es muy buena pregunta y es muy compleja. En términos de COVID, pues, se están exigiendo protocolos de reapertura para los diferentes sectores e industrias que han vuelto a abrir sus puertas y a la continuidad de operaciones tras la nueva orden ejecutiva recientemente que empezó ahora en septiembre en esta semana, prácticamente, empezó en funciones. Y se exigen ciertos protocolos de apertura. Se está nuevamente restableciendo cuál es el porciento de ocupación que pueden estar, o de usuarios o de personas que puedan estar dentro de un área interior, como pueden ser los restaurantes en los cuales el aire se recicla. Y me refiero cuando se recicla no es que se esté purificando al momento de reusarlo, sino que no tenemos manera de traer aire del exterior para que pueda, entonces, minimizar la carga que pueda haber de aerosoles y de drogles dentro de los entornos cerrados. Hay un sinnúmero de protocolos que se les están exigiendo a cada uno de los sectores, los cines, los centros comerciales, los restaurantes, y cada uno, pues, son muy particulares, dependiendo de cuál es el nivel de riesgo que tiene cada uno de estos sectores. Pero se están atendiendo cada uno por su área. A mí una preocupación que tengo, y es por el área en la que trabajo, es que es en la salud ambiental, es que también debemos educar y mencionar cuáles son esos factores de riesgo. Desde que nosotros hicimos el primer cierre en Puerto Rico, en marzo, y eso la literatura está disponible, la pueden encontrar por todos lados, ya se estaba comentando que existía una gran diferencia entre el nivel de riesgo y la posibilidad de contagio entre los ambientes interiores de pobre ventilación y los ambientes exteriores. ¿Qué significa? Que desde marzo ya había evidencia que sugería que los ambientes interiores eran de mayor contagio o mayor probabilidad de contagio versus los ambientes exteriores, porque mantenían mayor concentración de contaminantes, mantenían mayor concentración de personas, la ventilación relativamente pobre, versus que cuando tú estás en ambientes exteriores y en ambientes externos, pues tienes mucha ventilación, tienes exposición a variables ambientales que pueden también controlar la depresión y la supervivencia del virus una vez estás fuera de los organismos. Tienes el factor del viento que diluye y dispersa, ¿verdad? Y transporta el virus en los aerosoles y las partículas flotando en el aire, lo que ayuda entonces a que disminuya la probabilidad de contagio. Sin embargo, esos tipos de estrategias no se vinieron a considerar hasta bien recientes, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Hubo como una resistencia a pensar que eso era posible. Y yo quisiera enfatizar en que hay factores ambientales, como esos que estoy mencionando, y otros factores de riesgo que nos pueden ayudar a nosotros, no solamente a estar mejores preparados contra el COVID, sino que es muy probable estar mejores preparados contra posibles futuras pandemias. El SARS-CoV-2 no va a ser el último que nos va a estar afectando, ¿verdad? Este es uno más de las muchas otras pandemias que hemos sufrido en el planeta. Yo no soy virólogo, pero sí puedo comentar sobre cómo los estudios analizan cuáles son esos factores de riesgo que exacerban las condiciones de salud y posiblemente la severidad del COVID en las personas. Obviamente el tratamiento médico ha mejorado significativamente en menos de un año. Lo que no se conocía cuando empezó la pandemia en China en el 2019, en diciembre, hoy se conoce y se trata de manera diferente. Muchas personas que fallecieron entre diciembre, enero y febrero, muy probable, si las afecta hoy, muy probable no fallece, ¿verdad? Porque se ha descubierto mucho, la ciencia va a una velocidad increíble y eso es extremadamente positivo. Eso es uno de los factores. Otro de los factores son las variables ambientales. Se ha podido evidenciar cómo la mortalidad y la fatalidad y la severidad del virus ha sido más alta en aquellas ciudades con peor calidad de aire. Se ha podido observar en aquellos lugares en los cuales las personas y la población han estado expuestos a grandes concentraciones o a pobre calidad de aire por mucho periodo de tiempo, su sistema respiratorio ya está perjudicado y ya está comprometido. Y cuando tú tienes una pandemia o un virus como el COVID, que el SARS-CoV-2, que lo que te hace es que te afecte al sistema respiratorio, es como si tú fueras un boxeador que estuviste peleando 12 asaltos con Mohamed Ali y en el asalto número 13 de repente entra Mike Tyson. Y tú sigues, ya tu cuerpo está que no aguanta más, pero sin embargo Mike Tyson entra fresco, ¿verdad? Así que esos factores ambientales, contaminación atmosférica, factores de variables como temperatura, radiación solar, ventilación, que hacen una gran diferencia entre los ambientes cerrados e internos e interiores, lo que nos permite entonces delinear estrategias. Mira, vamos a ver cómo nosotros cambiamos esos tipos de ambiente que antes hacíamos en el interior, por ejemplo los restaurantes, y vamos a montar más terrazas en el exterior, ¿verdad? Cómo nosotros podemos favorecer ese espacio, retomar las calles en esa medida. Sobre todo en Puerto Rico, vivimos en el trópico, ¿verdad? O sea que es relativamente fácil hacerlo, pero difícil tomar la decisión y la voluntad política. Y otros factores vienen siendo también que se ha observado que la mortalidad aumenta un 113% en aquellas personas que padecen de obesidad. O sea que si nosotros atendemos esos factores de riesgo, no es algo que lo puedas cambiar de hoy para mañana, quizás es un cambio generacional, pero si nosotros atendemos y sabemos que tenemos una alta obesidad infantil, sabemos que debemos atender ese problema como estrategia, no solamente para disminuir la obesidad infantil, sino que también para estar mejores preparados a futuras pandemias. O sea que tenemos varios componentes, desde el componente ambiental hasta los factores de comportamiento socioeconómico que hemos estado desarrollando en el siglo XXI, y también entonces los componentes nutricionales, actividades físicas. Sé que hay muchas cosas que nos enseñan de cómo pudiéramos disminuir o prepararnos para responder mejor a una futura pandemia. Perfecto, doctor. En ese orden de ideas, podríamos decir que sí se están desarrollando esas políticas, pero analizándolo en cuanto a su eficacia, ¿usted cree que sí están rendiendo óptimos resultados? Mira, no, sinceramente no todavía, ¿verdad? Más allá de poder caracterizar, evaluar, describir y hacer análisis y estudiarlos, no creo que por ahora sería genial que un primer país haya dicho, con todos los estudios que hay, inclusive Harvard lo ha podido evidenciar, sobre la relación de severidad del COVID y la mortalidad con la contaminación atmosférica, sería genial que un país diga, ¿sabes qué? Este es el llamado a la acción, yo voy a completamente a cambiar mis tendencias y quemas de combustible fósil, y yo voy a estar mejores preparados para cuando ocurra una pandemia en los próximos 30, 50 años, ¿verdad? Factor uno. Dos, yo voy a atender los problemas nutricionales y actividad física, que está trayendo a un problema de obesidad, que después de todo nos hace más sensitivos o vulnerables a futuras pandemias. Quisiera escuchar eso, de nuevo, no es una acción a corto plazo, pero es una acción a largo plazo, como bien dices. No, no lo he escuchado todavía. Creo que estamos en una fase todavía como si fuera una emergencia, literalmente, y a lo mejor esas discusiones, si se están dando, no han salido a la luz pública. Sí hay estudios por montones, de nuevo, describiendo, caracterizando y analizando estos factores que he mencionado, pero no he escuchado todavía un llamado a la acción hacia, vamos a atender esto porque nos va a ayudar a estar mejor preparados. Perfecto, doctor. Y ahí me meto un poco con las propuestas específicas que tienen los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. ¿Usted cómo cree que ellos y sus planes de gobierno están teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar hace un momento? Pues mira, ayer se llevó el primer debate y, bueno, muy poco se ha estado tocando sobre estrategias a largo plazo, sobre salud ambiental, salud pública, ¿verdad? Más allá de lo que puede ser acceso y fondos, acceso a los fondos para poder manejar el acceso a los servicios de salud, pero no se ha escuchado una estrategia salubrista de cómo mejorar las condiciones preexistentes de salud en la población puertorriqueña para estar mejor preparados a futuros eventos. Y esto no es solamente COVID-19, esto lo vimos también con el huracán María en Puerto Rico, esto lo vemos con los terremotos. O sea que esto hay que añadirle de que nuestras condiciones preexistentes de salud están tan precarias que, muy probable, nos incapacitan a nosotros de responder de manera eficaz ante posibles eventos externos, ¿verdad? Porque que llegue una pandemia a Puerto Rico no la controlamos nosotros, ¿verdad? Digo, podemos tener cierto control, podemos mantenerla, podemos manejarla, pero, de nuevo, son cosas que están fuera de nuestras manos, al igual que si llega un huracán o si llega un terremoto. Son eventos externos a nuestro control, de lo cual lo único que podemos hacer es prepararnos. Y, lamentablemente, no, no he escuchado de ningún candidato todavía de cuáles van a ser esas futuras estrategias que nos van a delinear el camino a seguir por los próximos 10 años. Perfecto, doctor. Ya que usted ahorita mencionaba un poco sobre las enfermedades preexistentes, en Puerto Rico hay un sinnúmero de pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, etcétera. Usted, no sé si ya ha escuchado también propuestas específicas frente a este tema y, si no, ¿cuál cree usted que debe ser el abordaje que se le dé específicamente a esos pacientes y a esas condiciones? Wow. Una pregunta compleja. Cada una de esas condiciones de salud cáncer, HIV, SIDA, diabetes, sin duda, se manejan de diferentes maneras, ¿verdad? Yo sé que el Centro Comprensivo de Cáncer ha estado desarrollando tremendas estrategias, tremendos registros y ha estado trabajando de manera excelente para poder integrar toda esta emergencia dentro de los planes de manejo, la toma de decisiones, el mejor servicio a los pacientes. Pero de otros tipos de condiciones, lamento decirte que no tengo esa información y no sería responsable de mi parte decirles qué es lo que está ocurriendo con eso en Puerto Rico. Perfecto, doctor. Pero desde esa perspectiva, ¿usted considera que debería haber una conciencia, no solo en los candidatos, sino en quienes los asesoran para que se le dé mayor importancia a la salud específicamente en estas elecciones de cara a una pandemia? Sin duda, sin duda. Y trabajar la salud desde un componente holístico. De nuevo, no solamente la salud como un acceso en el cual tengo que tener el dinero para pagarle al médico y desde un componente clínico en el cual necesitamos tener los mejores expertos para poder tratar las enfermedades más complicadas. Estamos totalmente de acuerdo. Ese componente lo necesitamos. El manejo de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y los expertos. Pero también necesitamos el componente de prevención, ¿verdad? Que es donde tenemos que enfocarnos. Y yo creo que ahí es donde carecemos de planes estratégicos en el cual cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las acciones, que va a tomar el gobierno de Puerto Rico para poder minimizar entonces que haya una prevalencia tan alta en condiciones crónicas. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a atender los programas cardiovasculares de aquí a 10 años? No con la pastilla, no con el experto, el cardiólogo. ¿Cómo las vamos a prevenir? ¿Cuáles son esas estrategias de prevención? ¿Cómo vamos a prevenir la diabetes? Van a haber estrategias educacionales, va a haber estrategias nutricionales, van a haber estrategias de actividades físicas en las escuelas, las cuales las hemos eliminado, muchas de ellas además. ¿Verdad? Sé que empecemos desde chiquitos. No, lamentablemente eso no se está escuchando. Estamos siempre en un debate de que necesitamos cómo manejar la parte clínica de salud en Puerto Rico, el acceso a los fondos, el pagar el plan médico y el pagar el servicio que uno está recibiendo. La parte de prevención, lamentablemente, obviamente la Escuela Graduada de Salud Pública y muchos otros científicos han estado estimulando, fomentando que se desarrollen esos tipos de planes y estrategias. Es bien cuesta arriba, ha sido bien cuesta arriba, y va, esto cuenta gota, gotita a gotita. Perfecto, doctor. Estamos hablando un poco a posteriori de lo que se podría tener en cuenta para hacer. Hablemos un poco del panorama actual. ¿Usted cómo cree que el gobierno de este momento está manejando esas políticas públicas en beneficio de la salud? ¡Guau! Pues mira, en beneficio de la salud. Es que, de nuevo, el enfoque ahora mismo que se está delineando en el gobierno de Puerto Rico, no sé si has estado al tanto, sobre la devolución de fondos de acceso a Medicaid que se le está devolviendo al gobierno federal. Después que hubo todo un movimiento de diferentes ramas políticas para poder defender a capa y espada, que si no teníamos X cantidad de dinero, el sistema de salud de Puerto Rico iba a colapsar, y de repente, un año después, estamos diciendo, pues mira, ¿sabes qué? Te tengo que devolver este dinero porque no lo pude utilizar. Lo que nos van a preguntar es, ¿y el sistema colapsó? No, pues entonces estamos en esa discusión, literalmente. Nos consumen en el día a día las acciones que están ocurriendo, lo que hay desde mi punto de vista, limita el sentarse a pensar estratégicamente. ¿Qué quiere decir eso? Sentarse calmadamente y no pensar en la toma de decisiones inmediatas. Apagar fuego, ¿verdad? No, tenemos que sentarnos con la mente fría y decir, ok, vamos a crear escenarios de salud pública. Yo me visualizo ahora en el 2030. Yo me visualizo en el 2050. ¿Qué tipo de sociedad yo quisiera tener? ¿Qué tipo de población yo quiero tener en el 2050? ¿Cómo yo llego allá? ¿Qué necesito tener? ¿Qué hace falta cambiar? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son los expertos? ¿Cuáles van a ser las normativas? ¿Cuáles son las políticas? Todo, ¿verdad? Y empiezas a construir del escenario que tú quieres visualizar al presente. ¿Verdad? Empiezas hacia atrás para que puedas construir ese mapa. No, no lo estamos escuchando. Estamos todavía, literalmente, apagando fuego en el día a día. Perfecto, doctor. Ahí me gustaría preguntarle un poco sobre el tema de las aseguradoras y los pacientes crónicos. Como lo hablábamos hace un momento, sabemos que en Puerto Rico es uno de los principales problemas, llamémosle de esa forma, que tienen los pacientes que de pronto no les cubren sus tratamientos, que digamos ahorita durante la pandemia tuvieron que truncar igualmente sus tratamientos. Entonces, ¿qué opinión le merece a ese tema? Mira, el tema de las aseguradoras también es un gran, no es mi área de expertise para nada en Puerto Rico, pero sí conozco de colegas que incluso les puedo compartir los nombres, que sería interesantísimo que puedan compartir con ellos, que tienen mucha información. Y es que en Puerto Rico se ha tratado de fomentar el acceso universal a la salud, pero pues siempre ha habido ese obstáculo de parte de este sector de cómo se va a manejar el sistema de salud en Puerto Rico, ya que tienen repartido el banquete entre las diferentes agencias aseguradoras de salud, y muchas veces limitando o vendiendo el acceso a la salud como si fuera un combo de un fast food, literalmente. Yo te vendo esto, te incluyo esto y esto, pero esto no te lo incluyo, ¿verdad? Si quieres las papas agrandadas te va a costar tanto, si quieres el refresco agrandado te cuesta lo otro. Y eso sin duda, yo no lo visualizo que Puerto Rico pueda ser sostenible en el futuro con un sistema de salud como el que tenemos. Eso va a generar, está generando unas desigualdades en términos de acceso a la salud. Hasta ahí pues yo te puedo comentar los detalles, no los tengo, como te digo, tengo nombres de colegas que trabajan en la escuela que son de administración de salud, que te pueden dar cátedra sobre esto, a mí también, pero sin duda lo que se está fomentando es una desigualdad en el acceso a la salud por el sistema que tenemos construido. Y sé que hay muchos sectores exigiendo, y eso sí lo he escuchado en algunas plataformas de partidos políticos, en tratar de estimular y fomentar el acceso universal a la salud. Eso sí yo lo he escuchado. Perfecto, doctor Pablo. Nosotros generamos este tipo de contenidos informativos para que la población puertorriqueña se informe y analice este tipo de situaciones que en este momento son tan importantes. Precisamente en ese sentido me gustaría saber cuál es la exhortación que usted le hace en este momento a la población boricua y también a los candidatos para que visibilicen la importancia de la salud. Mira, número uno, el acceso universal a la salud. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que eso debe ser una estrategia. Nosotros no vamos a ser un país, una isla sostenible con el sistema de salud en el que tenemos. ¿Verdad? Literalmente nuestro sistema de salud está como sistema. No estoy hablando si los expertos o los técnicos son buenos, o los médicos. No estoy hablando de la calidad de profesional que tenemos, sino que el sistema como tal es precario. Hago la salvedad porque no quiero, primero, no sé cómo lo editan, otras personas se pueden sentir ofendidas. La calidad de profesional médica que tiene Puerto Rico no la ponemos en duda. Y el tipo de servicio que brindan tampoco, ¿verdad? Personas muy humanitarias, con mucha voluntad, con muy buena preparación, de una calidad profesional excelente. El problema está en el sistema como tal, ¿verdad? Que genera unas desigualdades y unas fronteras, unos obstáculos, para que no haya quizás acceso a la salud igualitario para todos los sectores. Y crea, obviamente, un impacto en aquellas comunidades desventajadas, en poblaciones más vulnerables, de bajo poder adquisitivo. En este caso, de que no puedan recibir los mismos servicios. Y la salud es un pilar fundamental para que haya un pueblo económicamente saludable también, ¿verdad? Es como dice un colega, el doctor Heriberto Marín, y lo cito, sin salud no hay economía, ¿verdad? Entonces, si tenemos un pueblo en el cual carece de acceso a los servicios de salud básicos, ¿verdad? No vamos a poder nosotros ser sostenibles económicamente a largo plazo. Y eso es un reto. Cómo nosotros transformamos el sistema de salud que tenemos, que está ahora mismo en las garras de las grandes aseguradoras, que se encuentra ahora mismo en las garras de los grandes intereses, con poderosos cabilderos y poderosos movimientos económicos. Cómo nosotros tratamos de ponerle un freno a ese movimiento que nos limita a nosotros proveerle acceso a la salud igualitaria a toda la población. Y yo creo que ese sería el reto para todo candidato político que entre al ruedo de Puerto Rico, independientemente de qué partido venga. Pero la salud no tiene partidos. Cuando necesitas tener acceso a la salud, todos queremos los mejores médicos, todos queremos tener acceso. Nadie quiere tener una deuda que tenga que perder su vehículo, su casa, la escuela de los niños, porque tiene que atenderse a un problema de salud. Así que, sin duda, es un componente clave, lo sé, lo he escuchado en algunos partidos políticos, sobre todo recalco el acceso universal a la salud. Pero no en todo, lamentablemente. Que significa que dependiendo de quién gane, es el que va a delimitar cuál va a ser la estrategia para los próximos años en Puerto Rico. Así que no hay consenso. Detrás de todo esto, también quiero decir, es que no hay un consenso hacia dónde nos queremos dirigir en cómo vamos a manejar la salud en Puerto Rico. Más allá de lo que puede hacer lo académico, lo académico tiene un norte muy claro, y ciertos sectores de salud pública también. Necesitamos un acceso universal a la salud. No hay de otra. No tenemos manera nosotros de sostener un sistema precario, costosísimo, de los más costosos del mundo, en el caso de nosotros, junto con los Estados Unidos, que es incapaz de proveer los servicios básicos a toda la población por igual. Así que, estamos construyendo el mundo al revés. Excelente exhortación, doctor Pablo. Agradezco mucho la información. Ha sido una información muy pertinente en estos tiempos tan complejos de pandemia, como los que vive Puerto Rico y el mundo entero. Agradecemos mucho su tiempo y la información nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Saludos. A ustedes, nuestros seguidores, les agradecemos su sintonía. Los invitamos a escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud, seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP, y estar en sintonía del contenido que traemos día a día para ustedes. Los saludos, César Puken, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!